¿Estás listo para el disfrute de esta deliciosa hamburguesa de carne de res? Pero todo lo delicioso aparece cuando se baña en esta increíble crema que es la mezcla de queso manchego y americano, con trocitos de pepinillos y chiles curtidos. Una chulada. La venden en un muy bonito lugar, lleno de jardines. Y por supuesto, tienen más delicias. Bienvenidos a Bistro Garden. Esto es Honde Comer. Nuestras cámaras fueron testigos de lo hermoso que es este lugar. Puedes saludar a las tortugas y tus niños disfrutar en la zona de juegos. Y aquí es donde llega nuestro primer platillo. Es el shrimp tempura. Son camarones y verduras con un capeado de tempura, acompañados con salsa de soya con un toque dulce y aderezo picocito de cilantro. A esta entrada le hicimos acompañar por una refrescante cerveza. Y seguimos con los camarones. Estos son al estilo cajún, que están salteados y sazonados en mantequilla de pimientas rojas. El platillo, además de camarón, está compuesto por papa cambray y elote amarillo. ¿Qué te parece acompañarlo con un gin de cítricos? Está hecho de agua tónica, ginebra y frutas. A este ribeye lo asan cuidadosamente. Y luego lo sirven en estas tortillas de maíz azul con esta costra de queso. Todo esto forma unos tacos, que se acompañan con cremosa salsa verde de aguacate y cilantro. Además de cebolla asada y salsa majada roja. Un tamablody es el acompañante perfecto. Es el clásico Bloody Mary pero con vodka de tamarindo. Y lo que has estado esperando, el bacon cheeseburger. Lleva carne preparada con la receta especial en pan brioche. Y luego, la ricura total. Es esta crema de queso manchego y americano con trocitos de pepinillo y chiles curtidos. Cierra magistralmente con tocino crujiente. Pero esto no termina aquí, porque también tienen pastas, como la shrimp and chicken pasta. Es fettuccini bañado en salsa alfredo con un toque de vino blanco y albahaca. Montado con pollo a la parrilla y camarones cocinados en aderezo de la casa. Y qué mejor acompañante que una copa de vino blanco. Estas costillas a la parrilla se bañan en esta deliciosa salsa barbecue. Se llaman baby barbecue ribs y se acompañan con papa gajo y elote asado. El bistro mojito hace muy buena combinación, que es la preparación clásica del mojito. Y para el postre, un napoleón de dulce de leche. Son finas láminas de hojaldre rellenas de dulce de leche, decorado con nuez y acompañado con nieve de vainilla. Y para rematar, un carajillo. Bistro Garden está en Boulevard Francisco Villa 2019. Y si los platillos de Bistro Garden te gustaron, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Nacomer, nos vemos hasta la próxima.